Tengo, uy casi 300k de like gente, bueno ahí les muestro mi idea por si me quieren dejar like gente Primero que nada lo que vamos a hacer va a ser cambiarnos el nombre, esperemos que no me hayan robado el nombre Porque como saben me roban mucho el nombre, tinca un millón, me dejará? No, nombre ya existente, así con el signito, tinca un millón Nombre ya existente A ver le ponemos un espacio admisible al final Nombre ya existente, no puede ser que me robaran todos los nombres A ver un espacio al principio No amigo, me robaron todos los nombres, otro espacio invisible A ver tengo un nombre pensado, esperemos que me deje cambiarlo Tinca espacio king No, voy a ponerme tinca eagle ¿Les parece tinca eagle? Es muy buen nombre amigo Tinca eagle, de desert eagle, a ver Uy me dejó, ok gente Y bueno gente, nuevo nombre, nuevo comienzo Tinca eagle